El objetivo de la pena tiene que ser garantizar un adecuado castigo y evitar la reincidencia. En eso coincidimos, será en lo único. No ha dado ningún dato, excepto cuatro ejemplos que ha puesto de reincidentes, no ha dado ningún dato de cuáles son las tasas de reincidencia en España y en otros países. No lo ha dado. Ha dado cuatro ejemplos de personas que en un permiso carcelario y demás se han salido y han reincidido. Cuatro. Yo lo que le he dicho es que esta pena es innecesaria, porque el adecuado castigo ya está garantizado en el Código Penal Español. Y la posibilidad de reincidencia con el sistema judicial que tenemos es mínima, porque existe un control judicial, existe un control judicial en algunas ocasiones, en alguna ocasión puede suceder que no se cumpla. Cuatro datos ha dicho usted. No ha dado más. No ha dado más. Lo que la gente quiere es que se haga justicia. Es que se haga justicia. Cuando suceden estas cosas que vemos en los periódicos, en los medios de comunicación, lo que la gente dice es que se haga justicia. Para que se haga justicia tiene que haber un buen sistema de justicia. Si usted quiere que haya justicia y que no haya venganza, y estoy seguro de que lo quiere, garantice, garantice su gobierno que haya un mejor sistema de justicia. Si queremos que un padre con orden de alejamiento no mate a sus hijos, sea con una radial o sea como sea, garanticemos que esa orden de alejamiento se cumpla. Garanticemos que se cumpla. El sistema de justicia no está garantizando que todas las mujeres y niños y niñas que están sometidos a amenazas estén seguros. No lo está garantizando. Porque el sistema de justicia no está funcionando bien. No está poniendo los medios adecuados. Quieren hacer justicia. Trabajen en ese sentido. Y si queremos asegurar que las víctimas de delitos graves se vean satisfechas, se vean arropadas por la sociedad, lo que no podemos hacer es poner una prisión permanente revisable solo para ocho delitos. Ocho delitos. Ahora mismo, entre esos delitos no están los kamikazes de tráfico. No están los torturadores. No están las personas que secuestran y matan personas. No están los traficantes de drogas. Tampoco están. Hay muchos delitos que ahora mismo no están tratados igual que los que están sometidos a la prisión permanente revisable. Estamos haciendo víctimas de primero y segundo grado. Porque a quien le han matado un hijo atropellado cuando iba en bici, tiene los mismos sentimientos que a quien le han matado un hijo con una sierra radial. Y no quiero ponerme truculento, pero es que esto es así. Es que esto es así, señor Semper. Es que ustedes sí están legislando en caliente con determinados delitos concretos y no con otros, y no con otros. Y miren, no lo he citado al principio, pero la señora Castelo lo ha dejado caer. Aquí en Euskadi, si he dicho al principio que traer este debate es doblemente erróneo, es porque en Euskadi hemos tenido décadas de sufrimiento con crímenes crueles y horrendos. Y sin embargo esta sociedad, y usted lo sabe mejor que nadie, ha sabido vencer el odio y la sed de venganza sobre la base de la firmeza democrática y sobre la base del compromiso ético. Y eso, esta sociedad no lo puede olvidar. Esta sociedad, la sociedad vasca, conoce el camino de la justicia. Y sabe que para coger ese camino ni valen atajos, ni se puede hacer caso a las falsas soluciones. Y yo creo que la que usted trae hoy aquí, la prisión permanente revisable, es una falsa solución. Es una falsa solución que ya se está demostrando con el tiempo que no es la solución que necesita este país. Y por lo tanto, yo le animaría ya no solamente a que, bueno, se plantee en la prisión permanente revisable, sino que directamente no sometan a votación esta propuesta suya porque es extemporánea esta Cámara. Nada más, muchas gracias.